¿Qué es la granja? ¿Qué es la granja de San Ildefonso? Los acuíferos de madrona que tampoco los tiene la granja de San Ildefonso. Por eso quiero incidir de una manera clara y concreta que no tiene nada que ver el agua de la granja, ni siquiera de los pueblos del Alfoz, como puede ser la Alastrilla o puede ser Parazuelos, etc. Con el agua de Segovia capital. La confederación sigue insistiendo en que el problema del agua es el problema de las algas. No han advertido ninguna otra particularidad dentro de los análisis y por tanto siguen manteniendo lo que mantuvieron en principio que era con motivo de esas algas y lógicamente de la sequía o de la falta de agua que hay ahora mismo en el pantano. No porque haya sequía, porque el pantano está en buenas condiciones de capacidad, sino que esas algas se han producido como consecuencia de una falta de lluvias. Sabemos cuál es el ciclo del agua de Segovia, sabemos cómo se depura, sabemos cómo se hace el abastecimiento, sabemos también, tenemos en proyecto todo lo que es la modificación de las depuradoras. Es decir, que realmente es un poco de cara a la galería. Como ahora el agua tiene un color un poco oscuro y parece que huele, pues dice, bueno, pues vamos a ver si hacemos un poquito de demagogia y vamos a crear una mesa de trabajo. No hay ninguna aportación por parte del Partido Popular, pero hay que decir que si lo quiere aportar nosotros estamos dispuestos a todos los temas municipales, todos, absolutamente todas, sin ningún tipo de números clausos, a que puedan aportar cualquier iniciativa que mejore la calidad de los servicios.